Esto va por vosotros. Gracias. Si queréis luego quedará la poca. Bueno, como decíamos, vamos a acabar nuestra lista, así que oficialmente con esto nos despedimos. Los miembros de la nota, empezando por su derecha, son Vicente Orones, el hermano de la del cumpleaños, pianista, percusiones, dulzaina, armónica, señalad, hemos tenido un instrumento raro. Y según nuestro compositor de títulos, que antes lo llamó Furia Hispánica en vez de Fantasía Ibérica, eso se llama armónica, pero para nosotros y para todos ustedes será el sopleiro. Vicente. Aquí, más cerca de mí, tengo a Alfredo Pardal, un instrumentista, dulzaina, percusiones, chato y taponí, saxofón. Y lo que haga falta tocar. Aquí escondida la pobre, me da vergüenza, sal aquí delante. Ana Campos, nuestra voz, sandeleta, maracas, maracas. Saluda, hombre. El que nos da a veces un poco de gracia y de sentido cuando discutimos un poquito, no discutimos, chau. Y sobre todo es el que se inventa los nombres para luego acordarnos, a la dulzaina, percusiones, gaita, falta de travesera, Marcos Calvo. Y a su izquierda, el chico que la verdad es que nos sirve de comodín para todo, que siempre está dispuesto, que hace falta tocar el bombo, toca el bombo, y si no hace falta tocar el bombo, pues no toca el bombo. Pero tenemos a la gaita con su seibane, con sus gaitas múltiples, variadas, las que se ven y las que no se ven. Y a todos esos instrumentos que hagan falta, también toca el saxo y esas cosas, y está soltero, que lo sepan todos ustedes, Ricardo de la Iglesia. Un placer, un placer. Queremos, de paso, agradecer a su padre Tomás, que nos ha estado ayudando aquí con el sonido, y por supuesto a todas las personas del pueblo que han estado aquí echándonos una mano, con los cables, con los instrumentos, que también nos han estado aguantando. Así que, tanto para la gente que ha estado aquí ayudándonos, como para la que ha estado y luego ha tenido que marchar, por favor, les pido, están allá a la mesa, y por ahí que nos han ayudado. Un fuerte aplauso. Y de esta parte oficial, un servidor, Mario Martínez, se despide en nombre mío y de mis compañeros, de todos ustedes. Luego haremos algo más informal, pero ahí así que sobra las sillas y bailaremos todos. Así que nos despediremos con otro arreglo para... ¿Cuántas dulzainas? Eso ya lo hemos tocado. ¿Quieres que te lo repitamos? Y luego se lo tocamos. Un aplauso para él, hombre. A Gunti. Es que si cantamos mañana llueve.